No te voy a pedir que dejes de llorar Por más que duele el alma, no mires hacia atrás Confía en mis palabras hoy y te quiero decir No pierdas los motivos que te hacen sonreír Pasando la tormenta, la calma llegará Borrando la tristeza de lo que anduvo mal No importa el camino si buscas libertad Abraza tu destino con toda la humildad Si piensas que la vida te dio un golpe profundo Ve y ponte en los zapatos de un viejo moribundo Y al ver que su reloj se queda sin arena Verás que tan pequeños se vuelven tus problemas No todo es victoria, la vida no es un tren No todo es una chance que parte de un andén Procura no olvidar tus sueños esta vez Y llévalos contigo, no hay nada que perder Si piensas que la vida te dio un golpe profundo Ve y ponte en los zapatos de un viejo moribundo Y al ver que su reloj se queda sin arena Verás que tan pequeños se vuelven tus problemas Hay cosas en la vida que caen en lo absurdo Hay rutas que te llevan, no siempre lo seguro Podremos la distancia que puedas separar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Si piensas que la vida te dio un golpe profundo Ve y ponte en los zapatos de un viejo moribundo Y al ver que su reloj se queda sin arena Verás que tan pequeños se vuelven tus problemas Hay cosas en la vida que caen en lo absurdo Hay rutas que te llevan, no siempre lo seguro Podremos la distancia que puedas separar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Tus manos serás mías y yo te enseñaré a volar Gracias.